En el apartado de Turismo Cultural, todos los viernes del mes, 6, 13, 20 y 27 a las 10 de la mañana, hay una visita guiada al Enclave Arqueológico de Cartella y al Casco Histórico de San Roque. Estas visitas complementan el gran atractivo del mes, la visita guiada extraordinaria que se realizaba el pasado domingo en el Enclave Arqueológico de Cartella, organizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento. La Teniente de Alcalde de Turismo, Dolores Marchena, apuntó que esta visita que ha sido totalmente gratuita, ha incluido uno de los mayores desconocidos del yacimiento, su teatro, además de la posibilidad de que los asistentes pudiesen participar en talleres didácticos sobre mosaicos romanos. La Edil, no obstante, ha agradecido la gran respuesta que han tenido las actividades en el mes de mayo, especialmente lo referido a visitas guiadas, donde han constatado un incremento importante en el número de usuarios de este servicio, y por ello, y por el resto de su trabajo, ha querido también destacar la dedicación que ponen en su labor los trabajadores de la Oficina Municipal de Turismo. En cuanto a otras actividades típicas de cada mes, Dolores Marchena ha recordado que el pasado viernes se desarrolló la última ruta interpretativa en el Pinar del Rey de la Temporada, que ha incluido un paseo por el Jardín Botánico. Estas citas en las que colaboran las delegaciones de Turismo y Medio Ambiente se retomarán a finales de septiembre debido a las altas temperaturas del verano.